Es incómodo, pero nosotros tenemos un lugar donde hacemos nuestra plaza, en la ciudad de Tlaxiaco, y me da mucho gusto que se arregle la carretera, que se arregle y que vayamos a Tlaxiaco, porque de ahí vivimos, yo crecí de ahí, me acuerdo que un sábado me iba el viernes, salí de la escuela y me iba el sábado y ahí estaba yo hasta aquí. De ahí vivimos, de ahí crecí, no estudié, pero en la actualidad sales a la ciudad a vender y te tratan como criminal, creo que por un lado hablan de una cosa y por otro lado pues es triste, a veces a los delincuentes lo protegemos más que a las personas que se ganan honestamente su vida. Yo no sé, senadora, qué posibilidades hay que tengamos un lugar aquí en Tlaxiaco donde podamos vender libremente lo que tenemos aquí, lo que producimos aquí en casa, nuestro tenate, sombrero, como dicen. ¿Qué posibilidad hay para poder tener un lugar digno de sentarse como familia y nuestros hijos que llevamos para poder vender? Yo no hablo por mí, hablo por mi pueblo. Nosotros San Mateo Piñasco tenemos la dicha de tener todo lo que tenemos aquí, desde ejote, aguacate, calabaza y todo lo demás que se produce. Es un pueblo muy afortunado. Yo quisiera que usted y el presidente de San Mateo Piñasco y la diputada buscaran un lugar específicamente para San Mateo Piñasco y que se reflejara eso. Que no nos traten como delincuentes, porque no lo somos. Nuestros principios son trabajar y ganarse ahorradamente nuestro pan de cada día. Y eso debemos hacer, no proteger a los delincuentes como buenos ciudadanos. Creo que es algo triste, pero pues también, hablando de cultura, creo que usted mismo dijo todo eso. También creo que hay una cultura aquí que se nos ha olvidado un poquito, lo que es nuestro templo de San Mateo Piñasco. Creo que tiene muchos años que nadie le ha hecho una restauración. Nuestras imágenes que llevan años ahí arrumbados, creo que ya hasta pulía bien. Pero pues, ¿qué posibilidad hay de rescatar cultura? Eso es cultura, eso sí es cultura. Eso no es de que yo me lo voy a llevar o usted, no. Creo que ahí se va a quedar para nuestras generaciones, pues yo qué sé, 20, 30 generaciones más. Porque al arreglarlo, es para el bien del pueblo. Así es que yo le invitaría, senadora, que si hay posibilidad de ir por ahí, que nos apoye, pues, aunque sean aparte, por ahí, o conozcas de alguien que nos quiera apoyar a restaurar nuestro templo. Nuestro templo, que es un lugar sagrado, que a pesar no vamos, pero cuando morimos, nos acercamos. Entonces, no esperemos ese momento hasta que uno muera y tener que acercarse al templo, restaurar nuestras imágenes. Y muchas gracias, disculpe por incomodar a ciertas personas, pero este... Y cualquier, el pueblo que quiera hablar, que nadie lo calla. Por eso, muy bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que este pueblo de San Mateo Peñasco, o los pueblos indígenas, debemos de hablar. Porque si llega otra persona y nos calla, porque estamos de acuerdo con ellos. Quieramos o no, debemos de hablar por nuestro pueblo, por nuestra gente. Pues, muchas gracias, señor presidente, que me dio la oportunidad. Antemano le agradezco a usted, especialmente. Disculpe, diputada, senadora, pues, muchas gracias. Y aquí estamos con ustedes. Vamos a seguir a donde vayan, mientras siempre, no se olviden del pueblo. Yo una vez le dije a la diputada, cuando estén ahí arriba, voten abajo. Nos hace falta clínicas. La clínica está, pero demasiado chico. No tenemos medicamentos. Necesitamos, yo no sé, lo básico para los niños. Las mamás se puede checar, ahorita está en la enfermedad del cáncer, de seno. Pero nada, aquí no hay ningún estudio para ellos. Y es caro pagarlo. Por eso, si se pudiera, a los niños dentistas, muchas cosas que carece el pueblo de la región mixteca, carece mucho, carecemos mucho de este, aquí por todo el pueblo de San Mateo, de Mataleta. No tenemos eso, ni siquiera un doctor, para que nos seque los dientes y estamos bien. Así es que, pues, muchas gracias, disculpe, diputados, presidentes, y sean bienvenidos a San Mateo Peñasco. Muchas gracias por esa participación. Gracias.